... Castilla y León llega a Sevilla de la mano de Tierra de Sabor... ...la marca para los productos de calidad de la comunidad. Esta promoción se dirige al consumidor final de Andalucía... ...en cadenas de distribución... ...y con una carpa en el centro de Sevilla... ...en total 272 empresas Tierra de Sabor con 806 productos. Hemos decidido venir con todos nuestros productos... ...y además diversificar esta acción... ...estar aquí con una acción directa para los consumidores... ...en las cadenas de distribución, en más de 226 tiendas... ...una ruta de tapas en los bares de Sevilla... ...y con una representación además de todas las provincias de Castilla y León. Los objetivos, informar al público de la calidad y origen... ...de los productos amparados bajo tierra de sabor... ...e incrementar su consumo en Andalucía. A ver, ¡oh! ¡oh!